Comenzamos con el desarrollo de la información en esta nueva hora de noticias en D6 a 9. Nueve personas resultaron heridas luego que desconocidos lanzaron una granada en un circo en San Juan de Lurigancho. Olvina. Los afectados han sido trasladados a una clínica, mientras que la policía investiga si se trata de un caso de extorsión. Una noche de diversión y entretenimiento en el circo se transformó en una de pánico y desolación. Una granada fue lanzada en plena función del circo de la paisana Jacinta en San Juan de Lurigancho. Los asistentes a la carpa disfrutaban de la primera parte del espectáculo, cuando de pronto una explosión encendió las alarmas. En el número del hombre araña, dice que todas las luces apagaron y en el momento que ha prendido, dice que ha explotado algo. Y les ha caído a la gente. El artefacto explosivo fue lanzado desde la tribuna hacia la zona en donde estaba el sonidista. Es una persona que está en el público y que ha lanzado el artefacto y que ha sido el querido a los trabajadores y a dos artistas de este circo. Entre los nueve lesionados por las esquirlas estaba el actor cómico Enrique Espejo, conocido como Yuca, así como otros integrantes del elenco. Todos fueron conducidos a una clínica cercana. La actriz Mariela Zanetti se salvó de milagro. Ella estaba en su camerino, al igual que el comediante Jorge Benavides. Su único trabajo, su único sustento es hacer reír a las personas. Y ha venido un desgraciado, un desalmado, a tentar así contra la vida y la integridad de las personas, de los niños. Una carta fue encontrada en los alrededores del circo por los serenos del distrito. Un sujeto autodenominado, Loco Harry, amenazaba con matar a los integrantes del circo, entre ellos a los hermanos Jorge y Alfredo Benavides, si es que no abonaban los 50 mil soles del chantaje. Todos estamos asustados, yo hasta ahorita estoy en shock, ¿me entiendes? Yo todavía estoy alterada, ¿no? Y este, Jorge también está contrariado. Todos estamos así, él está haciendo los temas de la comisaría. Todos estamos preocupados y atentos, hemos estado apoyando. No saben por qué, o sea, ¿qué se debe? O sea, ¿por qué contra un circo con niños? Si es contra Jorge, puede ser en otro lado. La verdad es que no sabemos. No sabemos, lo único que sí sé es que esto ya tiene que parar por el amor de Dios. Sin embargo, el jefe de la región policial Lima, Salvador Iglesias, desconocía la misiva y barajó otras posibilidades, como amenazas entre dueños de otros espectáculos circenses de la zona. Según lo que nos ha indicado la administradora, no tiene ningún tipo de amenaza, no han recibido ni una llamada telefónica, ni nota, ni nada por el estilo. Así que vamos a, por eso que podría ser, este, varias hipótesis tenemos, pero como digo, vamos a ver, ¿qué de qué es esta localidad? El alcalde Juan Navarro también llegó al lugar. Volvió a recalcar la inseguridad en su distrito. Y vuelvo a repetir, ya no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Los vecinos están pidiendo justamente la presencia de las Fuerzas Armadas para que puedan apoyar a la Policía Nacional, pero sin embargo no se da. Pero lo que me sorprende es que justamente acá en la seguridad privada haya estado justamente la gente de Burgo, ¿no?, que trabajó con Burgo. Se me sorprende mucho. Y la seguridad ha debido quedarse acá, para que ellos también puedan manifestarse y hablar. Pero sin embargo ninguno está acá. Se dispuso la clausura temporal de las actividades del circo. La policía inició las investigaciones para dar con los autores de este nuevo acto criminal en San Juan del Urigancho.